Editorial El Colombiano, miércoles 12 de abril de 2023, titulado El engranaje de la libertad. En las últimas semanas hemos sido testigos en Colombia de la democracia vibrante. Observen esta lista de hechos. Margarita Cabello, procuradora general, hacen varios pronunciamientos fuertes críticas a la reforma laboral y a plan de desarrollo. También a la llamada ley de sometimiento, críticas en las cuales es acompañada por el fiscal general Francisco Barbosa, quien desde el año pasado anda como un arquero tapando los goles que, en materia de favorecimiento a los narcos, quiere meter por todos lados el gobierno Petro. El fiscal precisamente tuvo este lunes una tercera cumbre con el presidente Petro para revisar y corregir posibles desmadres en esos proyectos de ley. El mandatario ha dado muestras de que acoge las principales sugerencias. El Congreso por momentos parece hacer agua y por momentos como hoy parece resucitar la ultra radical reforma a la salud del presidente y la ministra Carolina Corcho. En buena parte porque ha sido evidente que amplios sectores del país no apoyan semejante rol de reforma. Y de hecho pareciera que muchos le tienen miedo. Las advertencias argumentadas de diferentes expertos en la materia, como el ex ministro de salud Alejandro Javieria, han servido para alimentar el debate y darle herramientas a los ciudadanos para crear su propio criterio. Activos políticos varios, por otro lado, dan paso adelante con sus propias propuestas de reforma. Ya han radicado cuatro reformas de salud diferentes a las del gobierno. El propio Germán Vargas Lleras en persona, en el nuevo rol de opositor, acudió al capitorio a radicar el proyecto. Radicado, por cierto, como proyecto de ley estatutaria en la Comisión Primera, como debe ser. A diferencia del proyecto del gobierno que lo radicó en la Comisión Séptima contra Iquiñuelas, y está a la espera de que se lo apruebe en medio acupitrazo el próximo jueves. Entre los proyectos radicados también está el de una asociación de pacientes. La ley obliga a discutir y acumular estas iniciativas, de modo que el proyecto Corcho pierde el monopolio de la discusión. Y hay más, naufragó en el Congreso la reforma política, con la que el gobierno pensaba inclinar la cancha en su favor en los certámenes electorales que vienen. Y más, el Partido Conservador, que desde gobierno saca una serie de objeciones a la reforma laboral, y se declara su contra. Por el lado de los partidos, Cambio Radical cambia su estatus de independiente a partido de oposición. Se anuncian, además, nuevas iniciativas de moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Quien en cada intervención sigue dando evidencia de no tener ni idea de los temas. Y al parecer viene una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Así, de esta manera, en este modo, que a veces parece desordenado múltiple, es como funciona el engranaje de la democracia que garantiza la libertad. Y deberíamos estar agradecidos de que funcione. La alternativa sería que el gobierno tuviera vía libre para hacer lo que quiera, sin controles, sin observaciones, sin veeduría y sin freno a las arbitrariedades. Por fortuna tenemos una constitución que diseñó un sistema de contrapesos al poder. Por fortuna tenemos una sociedad civil activa y crítica que no traga entero. Le han llovido críticas a la procuradora y al fiscal desde sectores amigos del gobierno. Dicen que no es función suya estar opinando sobre las políticas públicas. Aquí creemos lo contrario. La procuraduría es cabeza del ministerio público, y esa función implica, sobre todo, una vigilancia constante de lo que hace el gobierno, y de la manera como los derechos de la gente pueden verse afectados por esas acciones. De modo que, señora procuradora, siga opinando, porque sus opiniones no solo son parte de su rol constitucional, sino que ayudan a evitar los abusos y dar forma a mejores políticas. ¿Y qué tal el caso del fiscal? Pretenden que el principal responsable de la lucha contra el crimen se quede callado, justo cuando piensan darle todo tipo de gabelas y beneficios a los peores delincuentes del país. Aquí creemos lo contrario. El fiscal tiene que poner el grito en el cielo frente a semejantes intenciones, ya que por medio están la seguridad del país, los derechos de la gente y los derechos de las víctimas. Al presidente, cuando lo eligen, no le dan una patente de corso para hacer lo que a bien tenga. Debe estar en el marco del Estado de Derecho. Para el gobierno sería más cómodo que todo el mundo se quede callado, que ninguna ottería proteste, ni siquiera que hiciera observaciones, y que la sociedad civil, sus organizaciones y representantes agachen la cabeza y acepten sin decir ni mu todo lo que viniera de la presidencia. Afortunadamente este país, al que tantas cosas le criticamos, es un país que ama su libertad y la cuida. Afortunadamente esta sociedad civil, de la que día y noche no la pasamos rajando, es insumisa y no se deja engañar. Ojalá el gobierno vea estas expresiones con espíritu democrático, que no las vea como obstruccionismo, que su actitud no sea reactiva y que entienda que en la crítica se construyen mejores políticas, se previenen errores y se evitan abusos. Que el propio gobierno entienda que, como dicen las mamás, es por su bien.